El hecho de estar tanto tiempo aislada, de no poder estar con mi familia, mi hija pequeña, fue horrible. Entonces, estuve 7 días intubada y después, o sea, en total estuve 19 días en el hospital. Quedé con secuelas en la pierna derecha, que tengo un problema en el nervio veronio. Y de ahí no he podido caminar y la verdad el dolor era insoportable. Que se vacunen porque de verdad es un proceso súper angustiante, larguísimo. Que tomen conciencia también de que se cuiden, de que no solamente ellas se cuiden, de que le digan a sus familiares que se cuiden. Más que nada a los que son más adultos, los niños pequeños. ¡Gracias!